Casino En un instante Comenzar de cero El camino que ya pasé Recordar los días Que fueron inciertos Y que me han traído dolor Tantos desengaños Y tantos amigos Que no están Solo tengo uno en quien Confiar Y no se ha ido En momentos De soledad Cuando no No importa nada Y el dolor Va más que el alma Sé que encontraré En ti Consuelo En momentos De soledad Cuando las Palabras duelen Y el amor No está presente Llegará Llegará Tu paz Inesperadamente Llegará Llegará Uh Lleno de ilusiones Voy por mi camino Voy por mi camino Aunque pueda hallar Decepción Lágrimas se secan Corazón que limpias Lo que el pasado dejó Tantos desengaños Tantos desengaños Tantos desengaños Y tantos amigos Que no están Solo tengo uno En quien confiar Y no se ha ido En momentos De soledad Cuando no No importa nada Cuando no importa nada Cuando no importa nada Cuando el dolor va más que el alma Sé que encontraré En ti consuelo En momentos de soledad Cuando las palabras duelen Que el amor No está presente Llegará Tu paz Inesperadamente Llegará Llegará Mientras Mientras esta vida Continuará Más hasta que Te envuelvas Yo pensaré en ti En momentos de soledad En momentos de soledad Cuando las palabras duelen Cuando no importa nada 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 Llegará tu paz inesperadamente Llegará Llegará